Continuamos, 28 elementos de convicción presentados por la Fiscalía son los que intenta desestimar la defensa del expresidente Rafael Correa por el delito de asociación ilícita y el presunto secuestro de Fernando Valda en Colombia. Daniel Borja, desde la Corte Nacional de Justicia, nos tiene más detalles. Muy buenas tardes, amigos televidentes, compañeros. Continúa la audiencia preparatoria de juicio en contra del expresidente Rafael Correa por el presunto delito de asociación ilícita y secuestro del exlegislador Fernando Valda en Colombia. Aquí en la Corte Nacional de Justicia, en el octavo piso, en estos momentos, se continúa presentando la prueba y la desestimación de las pruebas y de los elementos de convicción presentados por parte de la Fiscalía. Felipe Rodríguez, abogado defensor de Fernando Valda, manifestó que esta podría ser la penúltima audiencia en este caso, pues ya se tendrían todos los elementos de convicción necesarios para dar paso al juicio en contra del expresidente. Juegos sucios de ellos son los juegos sucios de toda la vida. Presión a los testigos, presión a los jueces, negociaciones tras bastidores. Y también es momento de decirles, no solo tienes que pagar por haber mandado a secuestrar a una persona, no solo tienes que responder por violar derechos humanos, sino que es momento que empieces a entender que tienes que responder a la justicia si sigues usando las mañoserías y viejas prácticas que sucedieron en los últimos 10 años. La defensa de los ex agentes de inteligencia Diana Falcón y Raúl Chicaiza puntualizaron que pondrán formalmente la denuncia en contra de la asambleísta Sofía Espín y también de la colaboradora del doctor Caupolicán Ochoa, abogado defensor del exmandatario, por haberla supuestamente intimidado en la cárcel número 4 aquí en la ciudad de Quito, tras visitarla de forma sorpresiva el pasado lunes. Recordemos que Diana Falcón y Raúl Chicaiza son testigos protegidos, ¿no? Esperemos al momento de la intervención en donde se escuchará la postura de esta defensa. El fiscal ha anunciado que habrá una investigación. Es que debe existir una investigación, tiene que existir una investigación. No hemos tenido contactos, ni le hemos ofrecido nada con respecto a las Naciones Unidas ni a la OEA. Diana Falcón asegura que ustedes la ofrecieron eso. El día viernes tuvimos la primera audiencia. Diana Falcón aceptó hablar conmigo en la audiencia. Nosotros estamos muy pendientes de lo que se suscita aquí en la Corte Nacional de Justicia, amigos televidentes, compañeros, para llevarles de primera mano la información sobre este proceso judicial en contra del expresidente Rafael Correa por el presunto delito de asociación ilícita y secuestro del exlegislador Fernando Valda. Hasta aquí el informe que les hemos preparado. Muy buenas tardes.